Y esta la ganamos, dime Ah, no, 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 es que te iba a decir que... Que me llamo esto si estaba escuchando ¿Eh? No, bueno, nada, nada Vamos a poner... ahí esta ¿Y en directo? No, estoy haciendo vídeo, no me da tiempo hacer directo Bueno, puedo hacerlo de media hora, una hora, pero no, hago vídeos Y ahora que no tenemos casi dinero, ya han llegado la cámara que quería yo comprarme ¿Cuántos juegos tenis? Pues... tengo un montón, no lo he recontado Yo tengo uno muy chulo, que es el Gold Record Vamos a... ratifundio ¿Cómo? Porque la crisis me gastó todos los pavos y yo no sé cómo entró la crisis Me robó la cuenta Cuando entró, creo que tenía 100... 100 pavos No, yo tenía 3.800 No, cuando él entró... Dice, mira, tienes 100 pavitos Solo Solo ¿Y no te dijo otra cosa cuando entró? Que, uy, qué estúpido eso No ¿Y no te dijo cómo entró? ¿No te dijo cómo entró? ¿Cómo entró? ¿Te dijo? Pues él habrá dado a Barrio la cuenta La verdad O que la verdad tú se latiste primero a Salsa, ¿no? Yo digo que no Ya no des más cuentas a nadie O que sea amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde caíste, Púlsel? Yo en la tefundio. ¿En la tefundio? Sí. Ahora vengo por aquí. Aquí tengo un cofecito. Aquí tengo un cofecito. Aquí tengo un cofecito. Lo vi. ¡Ah! He muerto atrás. ¡No! ¡Las arriba! ¡Suscríbete al canal! 6 en pisos y es que encima se hace ahí yo ya no sé una misión que había por qué todos tienen la escopeta de gica habrán encontrado un tesoro y y y y y rápido no A la porra, mira, me da igual A la porra, mira, me da igual Hay gente en nuestra zona, en nuestra zona hay gente Hay escaleta, hay escaleta de gente aquí en el piso y nadie está en el piso del equipo Sí, sí, pon los árboles y pongo yo ¿Qué te pensabas? ¿Que no te veo? Aquí chavales peleando en tormenta Se fue Se fue con grieta porque iba a morir No, 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 no Ay, levantaron Ya me atrevió El que más tiene chile en el equipo Buah Buena partida No solo me he hecho una pero aún no me han matado Ahora me matarán por café, ya verás Ya voy, ya voy, ya voy El susto me ha dado Ah, mi madre Si, tenés que... hay gente ahí, seguro Va uno para atrás tuya No, 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 no ¡Vamos! toma ya ha hecho el objetivo de dar más con mira estoy aquí estoy aquí tienes amigos tranquilo que tienes siempre camino alrededor no puedo hacer nada estamos ahí mira 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 no me han fastidiado quería hacerlo sin muertes me cago en la leche me mataron el frego y a mí yo tengo 16 kills yo 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 5 Esto, chicos, está muy reñido esta partida. Dios, 334 balas tengo de... Mira, ya está ahí. ¿Puedes ir? Bueno, esta es mi última. De momento, a lo mejor esta tarde me pongo, pero jugaré con ellos. ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Uy! ¡Cucu! Ya. Atenticamos que quieren venir a por el cofe. A por el cofe, digo yo, a por el drone. Ah, buena. Aleluya, aleluya. Y... ¡Uf, uf! ¡Vamos, vamos! ¡Esto está! ¡Uf! 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 ¿Cómo?